Como a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Modern Warfare 3 Bienvenidos a una MOAB con la M16A1, si no recuerdo mal ese era el nombre Un arma que llevo sin más ni menos que una semana buena intentando esta MOAB Estaba ya hasta los cojones de esta arma, yo os lo digo sinceramente y muy en serio Estaba ya un poquito cansado de esta arma hasta que hoy pues me la he sacado Entended que no es una MOAB espectacular, super ruseadora, super a tope de power Porque esta arma es una maldita patata que no mata muy bien y es mierda Esta arma pues realmente va ráfagas y si le metes mirilla pues tienes que quitar el silenciador Porque el fuego rápido es imprescindible y me pongo accesorios y me pongo mirilla no tengo silenciadores Y si me pongo silenciadores no tengo mirilla, en este caso la probé pues con silenciadores y mirilla Aunque la mirilla como veis es muy mala, ocupa bastante y te quita bastante visibilidades Por lo cual diríamos que esta arma a veces mata de una ráfaga, a veces mata de tres Por eso es un arma bastante irregular a mi, parece luego vosotros en los comentarios siempre me ponéis Tío pues esta arma mata muy bien o mata muy mal o no se lo que vosotros penséis Pero esta es mi opinión ya que la he utilizado bastante tiempo ya que me ha costado bastante esta MOAB Pues mi opinión es que es un arma bastante irregular que a veces te mata de una ráfaga Y a veces que le metes tres y no muere Así que bueno, una MOAB bastante compleja en sí, tan solo hago dos cortes en todo el gameplay La MOAB en sí duraba 4.30 y con los cortes pues 4 minutos Porque hay veces que no mato a nadie y prefiero cortarlas, prefiero que se haga entretenido y ya está Aunque bueno, son dos cortes insignificativos que ya han pasado y luego ya pues esto ya es aire libre, aire de sin cortes Que podréis ver más o menos como me sacó la MOAB Como digo, había un tío por cierto en el otro equipo que era muy bueno La verdad es que el tío pilotaba bastante y me hizo una acelerada al final de la partida Ya lo veréis, ya lo explicaré Pero eso me parece un poco antimoral, tocar los cojones y que luego el tío haga eso Aunque bueno, ya al final de la partida, al final pues ya os lo explicaré Por cierto, la verdad es que yo soy muy meticuloso con los logos y VGs Y he estado estos días pues pidiendo un logo, pidiendo un VG Y pues más o menos ya está todo listo Por lo cual el logo que tengo en el canal la verdad es que me gusta mucho Y lo voy a dejar durante muchísimo tiempo Hasta que nadie me haga uno mejor Porque la verdad es que este lo veo bastante, bastante bueno Y el VG pues si no está terminado mañana estará hecho si no pasado Por cierto, el VG y el logo me lo ha hecho Jack Y antes tenía un VG que me lo hizo Viri Así que bueno, os dejaré primero el canal de Jack y luego el de Viri en la descripción Por si os queréis pasar y darle pues una ayudita a los dos que nunca viene mal Y bueno, nada, sobre todo Jack, la verdad es que sobre todo lo digo por Jack Aunque Viri también me hizo mucho Pero Jack se ha estado esforzando muchísimo estos días La verdad es que Jack, por cierto, quien no lo sepa es un amigo mío que va conmigo al colegio Él tiene un año menos que yo Pero que básicamente lo conozco del colegio El año pasado iba con él al fútbol Y me hace los VG, me ha hecho el logo que me encanta Y supongo que si vosotros sois youtubers como él Pues si le pedís algo supongo que no le costará nada haceroslo Así que por cierto, si necesitas alguna ayuda pues pasaros por su canal, suscribiros Y ya de paso le pedís algo que no creo que le cueste mucho haceroslo Porque es buena gente, ¿no? Es buena gente Así que bueno, como digo, tenéis el canal de Jack y el de Viri en la descripción Y hablando más un poquito del gameplay Como ves, es una constante matanza básicamente Me muevo por esta parte Como digo, la M16 es una patata de arma No se puede hacer nada con ella Es un arma pues tan mala que no puedes ir rusheando a muerte Porque te puede fallar en cualquier momento Y es un arma como digo, bastante regular Por lo cual pues tienes que estar pues rezagado por alguna parte Aunque la verdad es que, pues la verdad es que la partida tampoco está tan mal Y deja pues bastante bien, ¿no? Está, a mi opinión está bastante bien, ¿no? Pero siempre está el típico comentario que te dice algo, te dice otro Aunque nunca me lo ponéis Pero ya más o menos pues aviso Por cierto, la canción, la canción también la vais a tener en la descripción No os voy a dejar el link del vídeo Si no os voy a poner el nombre de la canción Porque mucha gente siempre me pregunta la canción Y es algo que yo personalmente me encanta encontrar canciones No sé si a vosotros os pasa Si sois youtubers como yo O si tenéis menos suscriptores, si tenéis más, no sé Pero a mí me encanta encontrar la canción que estoy buscando Muchas veces me indigna buscar una canción y no encontrarla Pero cuando la encuentro pues me gusta Pero bueno, la MOAB ya está tirada Como veis, el que ha tirado el PEM es el tío que acaba de abandonar partida Ese es el tío que me está tocando los cojones toda la partida Y mirad, tiro la MOAB El tío tira una PEM, que no me jode la MOAB Menos mal, y se pira de la partida Es decir, no se come la MOAB Una cosa pues muy cerda y muy antimoral Para un tío tan bueno como era ese pavo Así que nada más gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad darle a like si os ha gustado Y suscribiros si aún no lo estáis Ya que subo vídeo diario cada día a las 5 de la tarde Así que nada más gente Un saludo a todos Y nos vemos mañana a las 5 de la tarde En mi canal Chao